Se están haciendo los esfuerzos para darle la comodidad a las personas que vienen, nos visitan y a todos los funcionarios. La verdad que es mucho lo que se necesita, estamos trabajando en incómodos, pero se está trabajando en ello. Para brindar una mayor comodidad a los funcionarios públicos de esta institución, como también al público en general, el gobierno autónomo municipal de Cotoca está edificando nuevas oficinas y los trabajos están avanzados. Tiene un 60% de avance. Ese es el porcentaje de avance de la infraestructura y son ocho oficinas las que se construyen, donde las diferentes direcciones como contrataciones, defensoría de la niñez, el ESLIN y relaciones públicas se trasladarán. Y ojalá que hasta mediados o a fines de marzo o mediados de abril terminemos estas horas para darle comodidad a la gente que viene y los funcionarios mismos. Gobierno autónomo municipal de Cotoca, trabajando para dejar huellas.